Desde el 1 de enero dio inicio a su gestión la nueva mesa directiva del Consejo Municipal de Sonson. Esta nueva directiva fue elegida durante las sesiones ordinarias del pasado mes de noviembre y posesionada en las sesiones extraordinarias de diciembre. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Sonson TV y a toda la comunidad sonsoneña en el área urbana y rural. Qué bueno presentarnos en este momento como mesa directiva que fuimos elegidos para el periodo 2018. Presidente Asdrúbal Cardona Castrillón, vicepresidente primero Nelson Gilenau y vicepresidente segundo Alberto Gómez y como nueva secretaria Stephanie Marín Cardona quien desde este momento estamos prestos a trabajar con la comunidad. La señorita secretaria permanece en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6 de la tarde los atenderemos en todas las anomalías o requerimientos que la comunidad necesite. Los invitamos para que este nuevo año sea un año de trabajo donde todos participemos y podamos salir adelante con el Consejo Municipal y que todos aquellos proyectos que la comunidad y que el alcalde municipal presenta sean proyectos en bien. La nueva mesa directiva podría dar inicio oficial a sus funciones durante los próximos días en sesiones extraordinarias. En este momento el alcalde tiene la facultad de invitarnos a Extraordinarias porque nosotros sesionamos, es en el mes de febrero, iniciamos las sesiones ordinarias. Extraordinarias es cuando el alcalde nos invita y de pronto en este transcurso de este mes nos invitaría. No sabremos la fecha pero estamos prestos a trabajar y si no, iniciaríamos el periodo de sesiones del 2018 en febrero a partir del 5 de febrero que luego estaremos notificando la agenda e invitando a la comunidad. La idea de esta nueva mesa directiva es hacer el mayor uso posible de los diferentes medios de comunicación con el fin de mantener informada a toda la comunidad sonsoneña sobre las decisiones que se toman al interior de dicha corporación.